Ciencia, tecnología y confianza son las bases que sostienen la construcción de la Clínica Iberoamérica, una institución hospitalaria de reconocido nivel científico, altos estándares de calidad, recurso humano de gran reconocimiento y atención humanizada que brinda la prestación de servicios de salud a la población de Barranquilla y la región Caribe. Como director científico de la Clínica Iberoamérica, quiero resaltar la importancia que esta institución tiene para Barranquilla y la costa Caribe colombiana. Su atención basada en altos niveles de calidad tiene unos pilares fundamentales en los cuales se basa, en los cuales resalto el humanismo, la búsqueda permanente de la actualización de médicos y de toda la institución en general y una comunicación fluida a los pacientes. La Clínica Iberoamérica cuenta con un área de construcción de más de 18 mil metros cuadrados y una ubicación privilegiada en la ciudad, y es el ancla principal de un complejo médico empresarial de fácil acceso que goza de hotel, clínica, torre de consultorios y locales comerciales, generando integralidad en la prestación del servicio. La apertura de la Clínica Iberoamérica contribuye con la generación de más de 400 empleos y desarrollo en la región. El respaldo y experiencia de la Organización Sánitas Internacional y su trayectoria en la búsqueda del bienestar y salud de los pacientes y sus familias en Latinoamérica garantiza la calidad de nuestra operación. Ofrecemos los más altos estándares para hospitalización, servicios de diagnóstico complementario, urgencias, laboratorio clínico, salas de cirugía, imaginología, cardiología invasiva, cirugía cardiovascular, unidad de hemodinamia, unidad de gastroenterología, cuidados intensivos, cuidado neonatal, trabajo de parto en habitación, salas TPR y salas de cesárea. Aquí estamos en la unidad neonatal, donde contamos con pediatras especialistas en neonatología las 24 horas. Aquí fomentamos el nacimiento humanizado con nuestras salas TPR, con el contacto piel a piel, con nuestro programa de canguro y lactancia materna, porque creemos en el vínculo madre-hijo-padre-hijo que hace mejores seres humanos. Nuestros pacientes se beneficiarán con cómodas salas de espera, un excelente departamento de atención al usuario, el programa de seguridad del paciente y la calidez de los colaboradores. Prestamos servicios de salud a diversas medicinas prepagadas, póliza de salud, particulares y pacientes internacionales, quienes podrán recibir servicios integrales de salud en espacios cómodos, modernos e independientes. Clínica Iberoamérica, ahora su salud en las mejores manos.